Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. No mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso. Mucho, mucho más tarde. ¿Y eso qué era? Ay no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo.